Bienvenido a Osiris, la primera momia. Las momias más antiguas que se han recuperado datan del imperio antiguo, aunque los egiptólogos creen que la momificación existía mucho antes. Al principio, la momificación se realizaba dejando que el cuerpo se desecara naturalmente, aprovechando el clima seco y cálido. Los primeros experimentos con la momificación utilizaron resina extraída de la savia de los árboles. Solo se usaban vendas de lino en algunas partes superficiales de la epidermis de las manos o la mandíbula. El deseo de preservar los cuerpos no aparece explicado hasta el 3600 antes de la era común. De esta fecha, datan los documentos a partir de los cuales los egiptólogos modernos descifraron la creencia egipcia de que el cuerpo es un recipiente del alma. Hasta la llegada del mito de Osiris a la religión egipcia en torno a la dinastía quinta, no se conceptualizó plenamente la momificación. Desde ese momento, se sentaron las bases ideológicas y mitológicas para este ritual. Osiris era fundamentalmente conocido como el dios de los muertos y la resurrección. El mito más conocido sobre el Génesis trata sobre el desmembramiento de Osiris. Plutarco fue quien resumió de manera más completa y sencilla la historia. En la mitología egipcia, Osiris representa al primer rey que gobernó sobre Egipto. Celoso de su poder, su hermano Set intentó usurpar el trono. Tras varios intentos sin éxito, Set consiguió asesinar a su hermano y lo desmembró, repartiendo las partes de su cuerpo por todo Egipto. Y Set, la gran maga, viajó por todo Egipto en busca de las partes del cuerpo de su marido. Tras una larga búsqueda, recuperó todas ellas, excepto su virilidad, que se la comió un pez. Y Set, luego recompuso el cuerpo de su marido utilizando vendas de lino para unir las partes. Ayudada por su hermana Neftis, otra poderosa maga, devolvieron el aliento de la vida a Osiris. No solo lo trajeron de vuelta de entre los muertos, sino que además recuperó su virilidad el tiempo suficiente como para fecundar a Iset, asegurando su descendencia antes de morir otra vez. Y así nació Horus. El ritual que se usó para devolver a la vida a Osiris explica cómo se convirtió en la primera momia. Por este motivo suelen hallarse representaciones de Neftis e Iset, las magas que devuelven la vida a los muertos en los sarcófagos de los reyes. El ritual que se usó para devolver a la vida a los muertos en los que se usó para la vida a los muertos en los que se usó para la vida a los muertos. Gracias por ver el video.